Muy buenos días con todos los alumnos del quinto grado de primaria. Ahora continuamos con el tema número 10, operaciones matemáticas con tabla. ¿Se recuerdan la semana pasada que hemos hecho operadores matemáticos? Sí, aquellos operadores no convencionales, fuera de la suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Existían otros operadores como corazoncito, asterisco, hashtag y otros tipos de operadores. Ahora vamos a ver lo mismo, pero esta vez nos van a dar una tabla. Ya no nos van a dar una ley de formación, sino una tabla. Lo que nosotros tenemos que hacer es leer la tabla porque en la tabla está la respuesta. Muy bien. Bien, recuerden que lo mismo que la semana pasada operadores matemáticos, tenemos los diferentes tipos de operadores no convencionales como el corazón, este disco, michi, cuadrado, triángulo, etcétera, etcétera. Bien, te van a dar un cuadro de doble entrada como lo ves acá. Te van a poner que esta de acá es columna, columna de entrada, y esta es la fila de entrada. ¿A qué se refiere? ¿Dónde voy a encontrar la respuesta? La respuesta lo vamos a encontrar... Uy, no sale, acá está. La respuesta lo vamos a encontrar en la intersección. ¿A qué me refiero? Si yo te pido acá 1 asterisco 3, recuerda que la primera que te da, esto de acá, es lo que te va a dar, lo que tú tienes que buscar en la columna. Es lo que tú vas a buscar en la columna. El primero de acá, esto de acá, tú lo buscas en la columna aquí. Este segundo de acá, el 3, el segundo número, lo vas a buscar en la fila. En la fila de acá arriba. Ahora, 1, 3, buscas el 1 y vamos con el 3. 3 acá. Donde chocan las dos líneas, tanto en la columna como la fila, es la respuesta. Por eso pone igual a 3. 3 asterisco 4. 3 columnas, buscas en la columna el número 3, acá está, y el 4 en la fila. ¿Dónde chocan? ¿Dónde chocan? Aquí. Entonces la respuesta es la 1. Tienes que ver la intersección. Donde chocan la columna y la fila, es la respuesta. Recuerda, la primera tienes que buscar en la columna, acá, y la segunda en la fila, aquí. La respuesta es donde se intersectan las dos líneas. Bien, fíjate acá. Acá también tenemos un operador. Esta es fila, esta es columna, el cuerpo de la tabla. El resultado es la intersección. Si te pido, a veces, A, triángulo C. Buscas A, columna, acá está, y C, fila. ¿Dónde se intersectan? Acá. Ahí los dos chocan. Por lo tanto, la respuesta es la C. De repente tú quieres hallar, pues, C, triángulo A. Al revés. No va a decir, ah, profesor, es la C porque al revés. No, chicos. Fíjate. C, columna, a fila. Acá está la fila. Chocan. ¿Dónde? En la C. Ojo, acá cae igualito, pero no necesariamente van a ser iguales. No vayas a confundirte. Bien. Primera la columna, segunda la fila. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la retroalimentación de acá. En algunos ejercicios que estamos, vamos a ver. Así que empecemos, muchachos. Aquí está. Hola, chicos de quinto de primaria. Continuamos acá con los ejercicios del tema número 10, de razonamiento matemático, operaciones matemáticas. Muy bien, ya hemos visto la parte teórica, así que continuamos con la práctica. Bien. Ustedes recordarán, en la teoría, se tiene un par ordenado, A y B. Esta es la tabla. Para esto y encontrar en la tabla, recuerden que el primer par ordenado, estamos hablando de la columna. Quiere decir que yo voy a buscar en la columna de la tabla, a la letra A. Mientras que el segundo par ordenado, lo vamos a encontrar en la fila. En la fila. Acá va a estar B. Acá va a estar A. La intersección de ambos, la intersección de ambos, es lo que nosotros vamos a encontrar como respuesta. Bien. En la pregunta número 1, me piden calcular 1 porcentaje 2, por 4 porcentaje 4, más 3 porcentaje 2. Y lo vamos a encontrar en esta tabla de acá. ¿Ya? Usted está bien en su parte de retroalimentación, por favor, ubicar la tabla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense acá. 1 porcentaje 2, ya que está acá, el de acá, el de acá. vamos a ver acá. 1, columna 1, columna 1, porcentaje fila 2. ¿Dónde se intersectan? Acá, en la 1. Por lo tanto, 1 porcentaje 2 es 1. Vamos a poner acá, 1 por 4, porcentaje 4. Vamos a ver acá, columna 4, fila 4. Columna 4 acá, esto de acá, fila 4, está acá, se intersecta, al final, el 2 de respuesta, el 2. más 3 porcentaje 1, 3 porcentaje 1, se intersecta en el 2. Esto es 1 por 2 más 2, me da 4, y 1 por 4 es 4. ¿Se entendió cómo se desarrolló eso? Muy bien, continuamos entonces con la pregunta número 2, con la misma tabla. Vamos a ver un poco, con la misma tabla. Bien jóvenes, ¿cuánto sería eso entonces? Vamos acá, 1 porcentaje 2. 1 porcentaje 2 es 1, es decir, ya lo hemos visto, él es 1 porcentaje corchete llave, acá, 2 porcentaje 2. 2 porcentaje 2, ¿dónde se va? En la 2. 2 porcentaje 2 es 2. Porcentaje 3, porcentaje 4, fíjense en la tabla, 3, acá está el 3, porcentaje 4, ¿cuánto es? 1. Muy bien, es 1, corchete llave, llave 1, porcentaje 2, porcentaje 1. Ahora vamos acá, 2 porcentaje 1. 2 porcentaje 1 se chocan y la respuesta es 1. Ahora me queda 1 porcentaje 1, porcentaje 1. Vamos acá, 1 porcentaje 1, ¿dónde chocan? en el 4. Todo esto es 4. Al final, respuesta número es 4. De la pregunta 2, es 4 la respuesta. ¿Se comprende? Vamos con la siguiente, la 4. 2 porcentaje 3, porcentaje 1, porcentaje 4. Vamos usando la tabla, 2 porcentaje 3, 2 porcentaje 3. ¿Dónde chocan? En la 3. Él es 3, porcentaje, voy a poner mi llave, 1 porcentaje 4. 1, columna 1, fila 4. Recuerden, acá va el primero, 1 porcentaje 4, chocan en 3. Él es 3. Ahora, me queda 3 porcentaje 3. Vamos acá, 3 porcentaje 3, ¿dónde chocan? En la 4. Número 4. Entonces, al final, la respuesta, todo ello, es 4. Bien, hasta acá, no creo que haya alguna pregunta, estamos utilizando nada más la tabla. Recuerden que la respuesta es la intersección de los dos datos. Bien, continuamos entonces, ya, con la siguiente. Vamos arriba. Este es fácil, tan solo es utilizando tabla. Ahora, vamos con la segunda tabla. Bien, esta tabla de acá, chicos, con el numeral, letra y numeral, ya. Es lo mismo, es lo mismo. Bien, vamos acá, ahorita la tabla, vamos a poner acá al costado, A numeral C. A, A numeral C. Recuerden, columna, fila, columna, fila. A numeral C, S. Numeral D, me queda el, entre B. C numeral D, vamos acá, C numeral D, ¿dónde se intersectan? En B. En la parte de arriba, es B entre B. Oh, y B entre B, no me da 1 de respuesta, sí o no, claro. Ustedes son inteligentes, muchachos, son los tromes. Bien, continuamos con la siguiente. pasamos a las 6. Acá está la tabla, vamos a hacerlo entonces. Busquen columna C, numeral, fila D. Columna C, fila D. ¿Dónde se intersectan? En la B. Lo voy a poner acá. L es igual a B. Numeral, B numeral, A numeral B. A numeral B, ¿qué me da? B. E entre A numeral C. A numeral C, intersecto en C, más C. B numeral B, B numeral B, B numeral C. Y C más C, 12. C va, me queda arriba. Uno, no, voy a decir, pues son como, se fue, me queda cero, porque no hay nada, no, chicos, siempre queda la unidad. Acá me queda uno, acá me queda uno, arriba es uno, entre dos por uno. Un, arriba es uno, dos por uno, y dos. Al final me da, un medio de respuesta. Espero que estén comprendiendo, chicos, recuerden, columna, fila, columna, fila. Muy bien, pasamos a la siguiente, la pregunta número nueve. ¿Me dan ese numeral? Vamos acá con la misma tabla. Ojo, pero recuerda que antes empezamos de acá, porque había paréntesis, paréntesis. Como no hay paréntesis, y el paréntesis está acá todavía, a él vamos a empezar, ¿ya? Con el que está en el centro, el primer paréntesis que encontré. D, numeral B, D, numeral B, me da A, él es A, voy a poner el, numeral A, paréntesis, corchete, este es numeral C, el resto lo pongo como está, ¿ya? Numeral B. ¿Qué me queda ahora? A numeral A. Recuerden que primero debo de hacer los paréntesis, después corchete, último llave. A numeral A, A numeral A, me da A. Muy bien. Él, me da A, numeral C, corchete, llave, numeral B. C numeral A. A ver chicos, C numeral A, ¿cuánto sería? Vamos acá. C, numeral A, vamos a hacer esto, ¿no? C numeral A, acá está, es C. Esto de acá, es C, llave, numeral B. Ahora, B numeral C, vamos a ver acá, B, columna B, fila C, que me da, la D. Al final, la respuesta, la D. Bien, espero que no haya ninguna duda, hasta acá, está todo fácil, fíjense. Nada de otro mundo, cómo se desarrolló esto también. Todo esto no se olviden copiar en el cuaderno chicos. Pasamos a las dos preguntas difíciles. ¿Ya? De la 10. Y eso lo vamos, y eso de ahí, vamos a utilizarle esta tabla, la tercera tabla, ¿ya? Vamos a desarrollar esto de acá. Muy bien chicos, fíjense acá. Me piden calcular X, pero X está acá. ¿Ya recuerdan? Columna, fila, columna, fila. Primero, antes de hallar X, tengo que ver 4. Es el 2 numeral 4. Aquí están 2, aquí está el 4. 2 numeral 4, donde se choca, en la 4. Entonces, él vale 4. Numeral X, y numeral 6, igual a 6. Lo que voy a hacer es que a él, lo voy a poner, o lo voy a buscar en la columna, L es fila, y L, respuesta. ¿Ya? A ver, columna 4, busca, aquí está, columna 4, fila. Esto no sé qué es, puede ser cualquiera de ellos, pero respuesta 6. De la columna 4, busca la respuesta 6. Recuerda, columna 4, fila no sé, él es incógnita, porque no sé. L es mi respuesta. Coluna 4, fila no sé, puede ser cualquiera de los 3, respuesta 6. Acá está la respuesta 6, con la columna 4. Entonces, ¿cuál es su fila? El 2. Es decir, que él, él, es decir, X numeral 6, tiene que ser 2. ¿Se entendió? 4 numeral 2, me da 6. L es 2, por eso pongo acá, que X numeral 6, igual a 2. Recuerda, lo busqué, L, X, 4, fila, no sé, puede ser cualquiera de los 3, pero respuesta 6. Quiere decir que debo buscar acá la respuesta 6, de la columna 4. Y aquí está, L es. ¿Y con qué fila me da? Con el 2. Quiere decir que L es 2. Lo he puesto acá. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Columna, fila, respuesta. Lo mismo que hemos hecho. Pero esta vez la columna es X. ¿Ya? Esta vez la columna es X. Puede ser cualquiera de ellos 3. ¿Ya? Fila 6. Acá está la fila 6. Respuesta 2. Ahora, de la fila 6 busca respuesta 2. Acá está, ¿sí o no? ¿Con qué columna me da? Con 6. Ah, ya, profesor. Quiere decir que si él fuera 6, numeral 6, me va a dar 2, ¿sí o no? 6, numeral 6, me va a dar 2. Ah, ya. Entonces, quiere decir que X vale 6. ¿Lo que es lo único que va a cumplir? ¿Se comprendió? Recuerden, columna, fila. Pasamos a la última. Bien. El numeral, la liconita X está acá. Lo que voy a hacer primero es encontrar todas las respuestas. 4, numeral 4, 4, numeral 4, me da 2. 2, numeral 6, 2, numeral 6, me da 6. Me da X, 4, cierro corchetes. 2, numeral 6, 2, numeral 6, me sigue dando 6. Recuerda, busquen la columna, la 6, la fila, tu incógnita, y busca respuesta 4. Ahí ya, profesor, vamos a ver. Columna 6, acá está. Fila, incógnita, puede ser cualquiera, pero la respuesta 4. Busquen toda tu columna la respuesta 4. Acá está. L. ¿Con qué fila? Con 2. Ah, ya, profesor, para que cumpla, debe ser 6, numeral 2, igual a 4, ¿sí o no? Ah, ya, por lo tanto, X debe valer 2. Recuerden, cuando tengan incógnita, fila, columna, fila, columna, fila, y pasa ya a la incógnita. Bien, muchachos, hasta acá el desarrollo de los ejercicios. Yo sé que han comprendido porque ustedes son bien inteligentes. Ahora sí, pasamos a su tarea. Si se dan cuenta, estos dos primeros no tienen un cuadro, por lo tanto, por favor, no lo hagan. ¿Ya? La 1 y la 2 no, porque no tienen un cuadro. Su tarea es a partir de acá. De esta tabla hasta la 5, ¿ya? Le van a hacer la 3, la 4, y la 5. La de la 5, su tabla es el. De la 3 y 4, su tabla es el. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido. Está fácil, no se olviden su tarea, presentarlo vía Classroom. Si tienen algún problema en presentar Classroom, por favor, avísame para reseccionarlo en Messenger. Bien, no se olviden ir a Classroom para dar su práctica, así que nos vemos para la próxima. cuídense, hasta luego. Hasta luego.